Buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Pues para mí es un momento de gran alegría por muchas razones, un privilegio el estar sustituyendo al rector de la universidad que no podía acompañarnos como le hubiera gustado en este acto, pero eso me da a mí la oportunidad de disfrutarlo en primera persona y hacerlo acompañado de personas a las que admiro desde hace mucho tiempo, comenzando por supuesto por la ponente. Me traía a la cabeza este acto, pues una conferencia que precisamente organizó invitándola una de las profesoras que nos acompaña cuando yo todavía era estudiante. Y realmente para mí fue de esos momentos que marcan un hito que después de muchos años se sigue recordando y que atesoro. Y espero que los estudiantes que hoy nos acompañan, las personas que hoy nos acompañan, pues tengan esa misma sensación y que después de muchos años sigan recordando con esa misma ilusión y con ese mismo cariño, como lo hago yo, esa conferencia que escuché de palabra de doña Elisa Pérez Vera. Por tanto, es una gran satisfacción a título personal el poder estar aquí. Es un privilegio que nos encontremos con una persona que es granadina, de pura cepa, ha sido estudiante en la Universidad de Granada, ha sido docente en la Universidad de Granada, ha sido maestra de maestras en la Universidad de Granada y siempre ha mantenido un vínculo y siempre ha estado dispuesta a acompañarnos. Así que felicitar a los organizadores de este acto por esta ocasión, que creíamos que era tan especial para nuestra facultad, para nuestra universidad, que también hemos dado eco de ella a través del programa Alumni. Aprovecho para felicitar a su directora, Raquel Fuentes, la profesora Raquel Fuentes por acompañarnos y por permitir que demos difusión a través de ese programa de alumni que trata de fortalecer ese sentimiento de pertenencia, ese reconocimiento a esos egresados brillantes que son tantos y aquí tenemos un gran ejemplo, pues tener la oportunidad de hacernos eco a través de ese programa. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a don Augusto Piqueras, coordinador del Máster de Altos Estudios Internacionales y Europeos. Gracias a la secretaria general. Pues para nosotros, que somos coorganizadores junto con el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la conferencia, es un honor contar con Elisa Pérez Vera. No voy a resumir el currículum, ella misma lo resumió y es el que está publicado en la noticia y es un currículum extensísimo, pero en fin, catedrática de Derecho Internacional Público y Privado antes de que se separaran las áreas, aunque luego escogió más bien trabajar en el ámbito del Derecho Internacional Privado. Ha sido catedrática en la UNED, ha sido la primera rectora, la primera mujer rectora de una universidad española, de la misma UNED. UNED ha sido magistrada del Tribunal Constitucional, del que ahora es magistrada de mérito y es, sigue en activo, evidentemente, y es miembro consejera electiva del Consejo de Estado. Por tanto, con ese currículum no creo que haya que comentar nada más. Y luego el tema, a mí particularmente me agrada mucho que se hable del tema de Constitución Española y Derecho Internacional, entre otras cosas porque soy el responsable, junto con Amélie, que está aquí, Amélie Díaz Pérez de Madrid, de la asignatura de ordenamiento jurídico internacional. Por tanto, es un tema que está plenamente dentro de los temas que deberíamos quizá explicar dentro de la asignatura. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor decano de la Facultad de Derecho, don José Luis Pérez Serragona. Muchas gracias, señora secretaria general. Con su venia, simplemente mostrar la extraordinaria alegría de la Facultad de Derecho porque tengamos la oportunidad de recibir al oponente de esta tarde en el marco de la inauguración de un máster extraordinariamente reconocido que organiza una actividad con un departamento también pujante como es el Departamento de Derecho Internacional Público y que permite, con citar aquí a muchas personas, para poder asistir a un acto puramente universitario en el que llama la atención, quiero decir, emociona, el convocados por la ponente, poder sentarnos juntos, profesorados de distintos departamentos de la facultad, maestros de esta facultad, personas que se han jubilado recientemente, que vienen a reconocer a su maestra, a su compañera y, por supuesto, la facultad, que se siente, como digo, no solamente alegre porque se celebra un acto de esta naturaleza y con estas condiciones personales que permite al decano tener el honor de participar representando a la facultad en el acto y que recibe, como digo, a la profesora Elisa Pérez Vera, de la que efectivamente se ha señalado que es granadina, que es un mérito, ¿no?, un mérito, no el nacer en Granada, sino el de ejercer de granadino y no perder nunca esa condición, pero que ha sido y es un referente tanto en la universidad como fuera de la universidad. Cuando hoy hay personas que concurren al Premio de Género y Feminismo que lleva su nombre, puede recordarnos que esa materia tan, esa cuestión tan actual, tan moderna, como es el género y el feminismo, tiene muchos años, tiene muchos años y tiene mucha presencia de personas que han colaborado en que efectivamente pueda ser una realidad, entre ellas la primera mujer que ocupó un cargo de rectora de la universidad, de una universidad, además, especialmente emblemática como es la Universidad Nacional a distancia, o una mujer que fue nombrada en su día magistrado, no me equivoco, magistrado del Tribunal Constitucional y que luchó naturalmente para que efectivamente pudiera ser magistrada del Tribunal Constitucional y que tiene un grandísimo currículum, pero sobre todo también tiene una proximidad a la facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en la que estudió, en la que desarrolló su tarea docente, en la que creó una escuela porque se le reconoce como maestra a la que siempre tiene presente, a la que siempre vuelve a su casa, no es nuestra casa, y con la que la ciudad de Granada, con la que mantiene vínculos también profesionales formando parte de la Real Academia de Jurisprudencia y de Legislación. Si lo digo algunas veces, pero si no siempre, pero si ser decano de la facultad es un extraordinario honor, en algunas ocasiones lo es de una manera especial, como es esta tarde, para poder dirigirme a ustedes y formar parte de este grupo de estudiantes, de profesores, de investigadores, que venimos a oír a la profesora Elisa Pérez Vera. Así que muchas gracias al máster y muchas gracias también al Departamento por darnos esta oportunidad y hacer más grande esta facultad de Derecho esta tarde. Muchas gracias, señora secretaria general. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Tiene a continuación la palabra el director del Departamento de Derecho Internacional Público, el profesor don Javier Roldán. Muchas gracias, querida secretaria general. Muchas gracias por presidirnos, por presentarnos. Muchas gracias, señor decano. Es un acto académicamente muy valioso, muy importante y científicamente. Un acto organizado por el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y dentro de él por el máster de altos estudios internacionales y europeos, destinado a los alumnos del máster en primer lugar. Pero me congratulo mucho de ver personas queridas, colegas de distintas asignaturas de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional Privado, por área por la que se decantó finalmente Elisa Pérez Vera, mal que nos pese, a los publicistas de Derecho Mercantil y, por supuesto, queridos compañeros de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Augusto ha señalado ya algunos de los méritos curriculares que son mucho, muy abundantes y muy significativos, ¿no?, como pionera en tantas cosas. Yo no creo que deba reiterar esos méritos. Me llama la atención mucho como profesor de esta casa, profesor ya veterano también, y me gustaría enfatizarlo, la continuidad y la grandeza que han tenido los estudios tradicionalmente, históricamente, de Derecho Internacional en esta facultad. Hablábamos del profesor Juan Antonio Carrillo, del profesor Manuel Díaz de Velasco, del profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias, del profesor Diego Boliñán y, desde luego, en el ámbito de Derecho Internacional Privado. Por tanto, Granada y su facultad yo creo que se han distinguido. Y a mí, ahora, como profesor accidental, diría no incidental o transitorio de este departamento, pues resulta muy agradable y muy honroso contar con la presencia de Elisa Pérez Vera, que manifiesta ese saber y esa amabilidad. Si alguien considera que la sapiencia está reñida con la amabilidad y que es de buen gusto enarcar la ceja y mantener una cierta distancia y un cierto formalismo, desde luego con Elisa Pérez Vera, todos esos méritos que tiene. Nacer en Granada fue el primero. Licenciarse en el 61, doctorarse en el 65, fue profesora hasta 1975. Ha sido representante, asesora, experta en la ONU, en distintos comités, en la conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, siendo relatora del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Y luego se ha señalado ya ese periplo de servidora pública, ¿verdad?, en distintas funciones y, desde luego, su carácter de jurista transversal. Empezó siendo una jurista y lo sigue siendo internacionalista de reconocido prestigio, miembro, por ejemplo, de la Institut de Drogas Internacional. Pero luego ha ido mucho más allá de ello. Es una jurista interna, internacionalista. Y, en ese sentido, la conferencia de hoy, Ilvana, ensambla esos dos contenidos de la Constitución y del derecho internacional. Nos alegramos mucho que esté hoy aquí. Se lo agradecemos de corazón. Agradecemos, además, a Alumni Granada y a su directora, Raquel Fuentes, que se ha interesado, y a través también de la propia universidad de nuestra secretaria general, que se vaya a grabar y a conservar y a difundir esta conferencia que doña Elisa ha aceptado y que, por tanto, constituirá un legado para las generaciones futuras, presentes y futuras, de incalculable valor. Yo, como profesor de derecho internacional público, he tenido también la ocasión de disfrutar y de aprender de muchos escritos, porque ella, doña Elisa Pérez Vera, tiene decenas de publicaciones en derecho internacional público y privado, con especial énfasis en los derechos humanos, que es, por sí misma, una materia horizontal, polifacética, que nos concierne a todos, que nos interpela a todos. En fin, esos méritos son enormes. Nos sentimos muy orgullosos de tenerla hoy aquí, de escucharla, de poder tratarla, no solo en el marco, en esta conferencia, sino fuera de esta facultad, para aprender todo de su saber hacer. Entre sus méritos, que yo no los considero de los menores, es abonada de nuestra querida y admirada Orquesta Ciudad de Granada, donde se produjo, ¿verdad?, el primer encuentro exploratorio de esta conferencia, en medio, en el descanso, no entre movimiento y movimiento, sino en el descanso, y ahí fue la primera toma de contacto. Así que, muchas gracias a todos, querida autoridad, querida Elisa, querido Augusto, como coordinador del máster, queridos compañeros y colegas, como decía muy bien el decano, no es fácil encontrar y reunirnos, ¿verdad? Elisa lo ha conseguido, ha conseguido reunirnos a personas de muy distinta procedencia, y otras que no han podido venir y que me habían expresado su deseo de aprender de ella. Yo creo que debemos mantener ese legado, esa tradición entre distintas generaciones, y para los jóvenes, estudiantes del máster, mi consejo es que no crean que el mundo se inventó ayer, no sean adanistas de creer que está todo ganado y conquistado por derecho natural. Algunas personas, como Elisa Pérez Vera, ha conseguido, precisamente, como primera rectora, me preguntaba si como primera catedrática de derecho internacional, también, por tanto, ha sido una pionera, a van la letra, ¿no? Y, por tanto, se ha adelantado al tiempo y le agradecemos todo eso, su sapiencia y su combate cívico. Sin más preámbulos, reiterando que es un auténtico privilegio y un honor estar en este momento acompañándola. Tiene la palabra doña Elisa Pérez Vera. Está encendido, sí. Buenas tardes, secretaria general, decano, miembros de la mesa, profesores, profesoras, alumnos, alumnas. Realmente es difícil hablar después de todo lo que se ha dicho de mí, porque es que si yo fuera a ustedes, esperaría de mí mucho más de lo que yo puedo dar. Es decir, que, por favor, bajen sus expectativas, que no estoy a la altura de las cosas que se han dicho aquí de mí. Eso sí, una precisión. Fui la primera mujer en dar clase en la Facultad de Derecho de Granada, cosa que no sabía hasta que el otro día, en una conferencia, de pronto, sin que yo lo supiera, el conferenciante dijo y hubo que esperar a 1962 para que una mujer diera clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Nuestra compañera Elisa Pérez... Caramba, yo no tenía ni idea. O sea que eso de ser feminista va en la letra realmente es totalmente cierto. Yo no tenía conciencia de que antes ninguna mujer hubiera dado clase en esta facultad. Para mí es una sorpresa, incluso mirando hacia atrás, pensar que antes no había ninguna mujer que hubiera dado clase en la Facultad de Derecho de Granada. Uf, eso me hace sentir como una tortuguita, que son las que viven mucho, mucho, mucho. Bueno, como con toda esa experiencia, lo que no es nada usual es volver a la facultad, volver a la aula en donde te formaste, en donde empezaste a dar clase. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento, de agradecimiento de verdad, muy sincero a los directores del máster que han hecho que vuelva a la aula en donde empezó toda mi experiencia y toda mi carrera universitaria. Sinceramente, muchísimas gracias. Y ahora una observación. Habrán visto que todo esto está bajado, ahí se mantiene el panel, pero no voy a usar ni PowerPoint ni ningún otro medio audiovisual. No solo por incapacidad, sino porque después de tantos años de dar clase sin recurrir a ningún medio externo, me resulta ajeno, extraño. Es como poner algo intermedio entre yo y los alumnos. Yo quiero ver sus caras, ver si me están entendiendo, ver que siguen lo que digo. A lo mejor esto le exige un plus de concentración mayor. Yo intentaré compensarlo siendo lo más clara y sistemática posible. Dicho esto, pidiéndoles disculpas por este salto atrás en la tecnología, un comentario sobre el título de la conferencia. El título de la conferencia es bastante largo, bastante largo porque hablar de algunas reflexiones sobre la Constitución española y el derecho internacional ya es bastante. Pero es que, para que fuera preciso, tendría que añadir a la luz de mi experiencia en el Tribunal Constitucional, porque esta charla no pretende ser un recordatorio de toda la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de derecho internacional. Sería imposible, no cabría en una charla y sería un batibullillo de datos que a nadie le favorecería. Pero esta advertencia queda hecha desde el principio, por tanto, mi reflexión se va a referir al periodo en que fui magistrada del Tribunal entre 2001 y 2012. Como ven, mucho más allá de los nueve años que dice la Constitución. Pero, en fin, el comentario ahora sobre a qué derecho internacional me voy a referir. Porque, en el ámbito académico, cuando hablamos de derecho internacional, aquí se ha dicho vaya peces, se ha salido a reducir el tema, se habla de derecho internacional privado, de derecho internacional público, y si abrimos un poquito más la horquilla, en este mismo departamento, en Granada, el derecho internacional va junto con relaciones internacionales. Es decir, que son tres materias que todas caerían bajo la órbita derecho internacional. Dicho de entrada, voy a centrar mi exposición en el derecho internacional público, con una mínima referencia a las dos disposiciones que en la Constitución se refieren, de forma más que somera, una al derecho internacional privado, otra a las relaciones internacionales. En el derecho internacional privado, la Constitución se limita en el artículo 149.1.8, el número es lo de menos, el 149 es el artículo que en la Constitución se consagra a las competencias del Estado, frente a las competencias de las comunidades autónomas. Es decir, en la Constitución hay dos artículos claves en materia competencial. Por una parte, las competencias que son del Estado, las competencias de las comunidades autónomas. El 149 es competencia del Estado, y en el apartado 1.8 se dice que las normas para resolver los conflictos de leyes pertenecen al Estado. Es lo único que se dice de forma específica de derecho internacional privado en la Constitución. Una disposición que, sin embargo, habría que completar siempre con el derecho a la tutela judicial efectiva, que se refiere a la competencia de los tribunales españoles y al reconocimiento y ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, que eso está en el artículo 24 de la Constitución. Pero, dicho esto, estas son las únicas referencias que contiene la Constitución en materia de derecho internacional privado. En materia de relaciones internacionales, aunque hay aspectos diversos que están dispersos por la Constitución, el punto clave está también en el artículo 149, pero esta vez en el 1.3, antes, que dice que las relaciones internacionales son de la competencia exclusiva del Estado. Ahora bien, ¿qué se entiende por relaciones internacionales? Como ven, cada vez que surge un término hay que aclarar de qué estamos hablando. Pues, relaciones internacionales, el Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que no todo lo que, en un sentido coloquial, se entiende por relaciones internacionales es competencia exclusiva del Estado. Que sólo lo que son las competencias de las relaciones del Estado español, de España como Estado, con otros sujetos de derecho internacional, es decir, con otros estados, con otras organizaciones internacionales. Concretamente, el derecho de contraer tratados internacionales, el just contraendi, el just legaciones, el derecho a nombrar embajadores, legados, just legaciones, la asunción de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional. Esto es lo que corresponde exclusivamente al Estado, lo cual deja un margen de actuación a las comunidades autónomas en el desarrollo de las competencias propias de las comunidades autónomas que a veces tienen que desarrollarse fuera de las fronteras españolas. Aunque cuando sea una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, puede proyectarse externamente, también fuera de la frontera. Por tanto, el Tribunal Constitucional aquí ha hecho una interpretación restrictiva del término relaciones internacionales utilizado en el artículo 149 como de la competencia exclusiva del Estado. Bueno, pues, en contraste con la parca, por llamarla de alguna manera, la parquísima reglamentación del derecho internacional privado y de las relaciones internacionales en nuestra Constitución, nuestra Constitución es generosa al tratar del derecho internacional público. Hay muchos preceptos que se refieren al derecho internacional público y, sobre todo, en aspectos que tienen mucho que ver con las relaciones internacionales. Sobre estos aspectos, dos observaciones de nuevo generales. Por una parte, hay algo que llama mucho la atención, el silencio de la Constitución frente al proceso de integración europea. Dice, ¿cómo es posible que una Constitución europea, de un Estado europeo, miembro de las comunidades europeas, no diga nada sobre las comunidades europeas? Bueno, yo creo que simplemente recurrir a la historia, no es lo de la maldita hemeroteca de la que suelen hablar los politólogos, que nos da una primera explicación. La Constitución es de 1978. El ingreso de España en la Comunidad Europea es de 1985. Claro, hay un desfase, un decalage, en que la Constitución se hace mucho antes de que España hubiera conseguido entrar en la Comunidad Europea. Una pretensión que les recuerdo ya estuvo presente durante el régimen franquista. El régimen franquista intentó entrar en las comunidades europeas y no lo pudo hacer. En plena democracia tardamos años todavía en entrar, pero al final se entró. Pero, bueno, han pasado ya 30 años de nuestra entrada en la Comunidad Europea, en la Unión Europea. Y me pregunto si sigue siendo razonable que la Constitución siga guardando silencio sobre el fenómeno de integración europea. Porque, como verán, es un fenómeno que plantea problemas constitucionales y que sería bueno que una norma o unas normas dentro de la Constitución se adelantaran a problemas que van surgiendo y a los que se han ido resolviendo con colaboración del propio Tribunal Constitucional, pero con dificultad en cada uno de los momentos en que se ha planteado. Por eso, el Consejo de Estado, ante la única iniciativa, yo creo que seria, de reforma de la Constitución, que fue la que se intentó en 2006 con Rodríguez Zapatero, intentó una reforma de la Constitución que fue informada por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado decía que sería bueno europeizar la Constitución española. Y yo estoy de acuerdo con el Consejo de Estado con la propuesta del gobierno. Sería muy bueno europeizar la Constitución española. Aunque no seamos injustos, que es muy fácil ser injustos a todo pasado, porque la Constitución, a pesar de que se hace muchos años antes de la entrada de España en la Comunidad Europea, no se hizo de espaldas a Europa. Justamente hay un artículo, el artículo 93, que va a facilitar la integración de España en Europa. Y que es un artículo que, si me permiten, lo voy a leer, porque creo que es más claro que... Uy, muchas gracias. Realmente se agradece. Es más claro que todo lo que yo les pueda decir. Dice el artículo 93. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es decir, la propia Constitución permite el que se atribuya a una organización internacional competencias que son, si no, del Estado, de la Constitución. Bueno, veremos cómo, qué juego ha dado este artículo en la construcción, en la participación de España en la Constitución europea. En segundo lugar, ¿cuál es la posición de los tratados respecto de la Constitución? Hay, de nuevo, un artículo en la Constitución que es clave, el artículo 96. El artículo 96, si me permiten la expresión, blinda los tratados, blinda a los tratados de cualquier intento de reforma, de mejora, de denuncia, que no sea autorizado por el propio tratado o por el derecho internacional general. Quiere decir que el legislador por sí mismo, sin más autorización que su propia voluntad, que es la voluntad popular, que el legislador no puede prescindir por la buena de los tratados internacionales. Los tratados internacionales están, de esta forma, blindados dentro de nuestro ordenamiento. Ahora, de ahí se ha mantenido por un sector doctrinal muy serio, a mí me merece todo el respeto del mundo, que realmente los tratados de esta manera adquieren valor constitucional en la medida en que la vulneración del tratado implicaría la vulneración del artículo 96 que impide que esa vulneración se produzca. Es decir, el artículo 96 impide que se modifique el tratado. Si una ley viola el tratado, al violar el tratado está violando la prohibición que establecía el artículo 96 de modificar, alterar o violentar el tratado. Ahí, el Tribunal Constitucional ha sido muy claro, aunque con consecuencias con las que yo no termino de estar de acuerdo, pero ha sido muy claro. Ha dicho que la contradicción entre una ley y un tratado es un problema que compete resolverlo a los tribunales ordinarios. El Tribunal Constitucional, que no es un problema constitucional, que el tratado no se convierte en parte de la Constitución por el hecho de que su reforma, su denuncia o su modificación estén blindadas frente al legislativo ordinario. y extraordinario, esté blindada frente al legislativo. Bueno, esta afirmación solo se matiza respecto de los tratados que se refieren a la protección de los derechos humanos, porque hay una norma expresa en nuestra Constitución, el artículo 10.2, que es de las normas yo creo más internacionalistas del tratado que dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es decir, aquí sí hay un mandato directo de la Constitución, los tratados internacionales de protección de los derechos humanos tienen que utilizarse en la interpretación de las normas referidas a los derechos fundamentales. Pero claro, eso tampoco convierte al tratado en Constitución, sino que obliga a tener en cuenta al tratado al interpretar la norma. Es un matiz importante y al que me voy a referir al tratar de uno de los temas a los que me referiré más adelante. Bueno, este era el panorama general, sigue siendo el panorama general, pero lo era también en el 2001 cuando me incorporé, cuando me nombraron miembro magistrada del Tribunal Constitucional. Bueno, mi nombramiento se inscribía en aquel momento en lo que yo llamaría una tradición internacionalista del Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, desde su Constitución en 1980, hubo siempre un internacionalista. Además, como si se quisiera hacer, ser muy ecuánime y hacer un muestreo de todos los internacionalistas posibles, entre sus miembros ha habido un magistrado profesor de Relaciones Internacionales, don Antonio Trullón Serra, un magistrado profesor de Derecho Internacional Público, don Manuel Díez de Velasco, y un magistrado profesor de Derecho Internacional Privado, Julio González Campos. Cuando me nombran a mí, la tradición tiene que haber un internacionalista entre los miembros del Tribunal Constitucional. Cuando terminé en 2012, no hubo internacionalista ni ha vuelto a haber internacionalista. Tal vez porque el Tribunal en sus sucesivas reformas va pareciéndose cada vez más al Tribunal Supremo. Perdonen, esto es un inciso malévolo por mi parte, pero los nombramientos de jueces y magistrados como magistrados del Tribunal Constitucional están haciendo diluirse esa separación tan clara entre poder judicial y Tribunal Constitucional tan clara, repito, en la Constitución. La práctica puede ser otra cosa. Bueno, antes de tomar posición, hablé mucho con los tres, con los tres vivíamos y los tres se acordaban muy bien de su periodo en el Tribunal Constitucional. Bueno, los tres estaban de acuerdo en una cosa, lo difícil que es ser magistrado del Tribunal Constitucional. Al ser el supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional está llamado a colisionar o si quieren a entrar en conflicto con todos los poderes del Estado, desde el poder legislativo al poder ejecutivo pasando por el judicial y claro, esa forma de entrar en conflicto no es la mejor manera de hacer amigos y las tensiones a las que somos sometidos o son sometidos los magistrados del Tribunal Constitucional hace que muchas veces se pregunte uno si merece la pena, pero, en fin, merece la pena dicho esto, hay que señalar que los tres también estuvieron de acuerdo en que no hay que ceder nunca a las presiones y que nuestra guía solo puede ser la propia Constitución. Pero, en fin, a esta opinión unánime solo se añadió una doble reflexión por el profesor González Campos que sí que se refería estrictamente a nuestra condición de internacionalismo. me dijo dos cosas. La primera que me recordaba que la opinión del Tribunal es siempre colegiada, que no es nunca tu opinión, que tu opinión vale en la medida en que convenzas a otros. Quiere decir que por muy convencido que tú estés desde la óptica del derecho internacional de una verdad científica, si no convences a al menos seis magistrados, no tendrás la mayoría y, por tanto, no tendrás sentencia. Por tanto, lucha cada punto como cada tema de derecho internacional como si dependiera de ti el sacarlo adelante. Aunque, repito, la decisión es colegiada. En segundo lugar, me dijo también es difícil y solo decidirá el azar que seas ponente en un tema de derecho internacional. En el Tribunal Constitucional la asignación de las ponencias la hace el presidente, pero estrictamente por el orden de entrada, con lo cual es difícil que te toque un tema de derecho internacional o de tu especialidad. aquello me pareció bastante poco razonable, le aseguro. Con el tiempo lo he encontrado no solo razonable, sino muy aconsejable. Miren ustedes, si a un especialista se le somete un tema, va a estar tentado a modular la respuesta en razón de sus conocimientos especializados. Y no se trata de sus conocimientos especializados, se trata de una interpretación de la Constitución en el caso concreto. Por eso es tan bueno que la ponencia caiga sobre otros especialistas desde otras perspectivas que te hacen ver lo que tú como internacionalista no puedes ver. Es muy bueno que una ponencia de derecho internacional recaiga sobre un laboralista que no tiene ni idea de derecho internacional, pero que al enfocar la Constitución en relación con ese problema te abra a ti como internacionalista unas perspectivas que tú veías cerradas. En fin, creo que es un enfoque fresco, un enfoque distinto y realmente lo defiendo, creo que es bueno. Dicho todo esto, ya les voy a hablar de dos de los temas que más me han interesado en el tiempo en que estuve en el tribunal. Por una parte se trata de la declaración 1-2004, dicho así no quiere decir nada, pero es la declaración sobre la compatibilidad de la Constitución española con la Constitución europea, con el tratado constitutivo de la Constitución europea. Bueno, la verdad es que cuando pensé por qué me acordaba también de este tema, lo primero que me viene a la cabeza, la primera respuesta es por su novedad, porque no nos engañemos, hasta una actividad tan poco rutinaria como la del Tribunal Constitucional termina haciéndose rutinaria, termina siendo la cuestión de inconstitucionalidad, el conflicto de competencia, el derecho de amparo, pero eso de que el gobierno te pregunte si un tratado es compatible con la Constitución, solo ha pasado dos veces en toda la historia del Tribunal, una en 1992 con el tratado de Máster, otra en el 2004 con el tratado que incorpora la Constitución para Europa, por eso les decía que era tan importante europeizar la Constitución, porque posiblemente estos temas no se hubieran planteado con tanta agudeza si la Constitución hubiera sido un poquito más explícita sobre las competencias que se resolvían o no se resolvían en los tratados constitutivos de la Unión Europea. Por otra parte, no cabe duda de que la importancia del tema es enorme, es decir, cómo se articula, cómo participa jurídicamente España en la Constitución de Europa, cómo se integra el derecho europeo dentro de España, es algo que a los españoles nos importa muchísimo, nos tiene que importar mucho, porque en esa buena articulación se define y se dibuja nuestro presente y nuestro futuro. En concreto, las dudas se planteaban en dos ámbitos, por una parte, con un artículo de la Constitución Europea, que dice nada menos que la Constitución Europea, se refiere, y el derecho adoptado por las instituciones de la Unión, en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen, primarán sobre el derecho de los Estados miembros, primarán sobre la Constitución española. Dice, no, una primera reacción, es decir, esto no es posible, ¿cómo va a decirse esto? Bien, este era un gran tema de duda, por parte del Estado, por parte del gobierno, que se dirige al tribunal para preguntarle, y la otra gran duda, se refería a la articulación de un derecho de protección de derechos fundamentales dentro de la Unión Europea. Por un lado era el artículo 1.6 y por otro los artículos 2.111 y 2.102. Bien, para todos estaba claro que el gran problema, la gran duda estaba en el artículo 106. El propio consejo, al hacer el convenio, al redactar el convenio, en uno de sus anexos, el propio tratado, decía, ojo, esto no cambia nada a la situación anterior. en los tribunales de justicia europeos vienen diciendo que es necesaria la primacía del derecho de la Unión si queremos que su aplicación sea uniforme en toda la Unión y eso lo entiende cualquiera. Si el derecho de la Unión es interpretado por los jueces franceses, españoles, portugueses, alemanes, ahora diríamos húngaros, polacos, según sus propias concepciones, pues imagínense en qué queda ese derecho europeo, sería imposible. Luego, el derecho europeo tiene que primar porque es la forma de garantizar la aplicación uniforme del derecho europeo en toda la Unión Europea. Eso lo dice el anexo al tratado, dice, miren, no cambiamos nada, lo único que hacemos es recoger en un precepto de la Constitución una práctica de los tribunales europeos. Y entonces, a la misma conclusión, llega el Tribunal Constitucional cuando dice que el nuevo tratado no altera sustancialmente la situación y si acaso el Tribunal Constitucional español es aún más optimista, dice, y si acaso la simplifica y reordena en términos que hacen más preciso el alcance de la cesión del ejercicio de competencias verificado por España. Para llegar a esa conclusión a la que llega el Tribunal Constitucional, que como saben, dijo que era compatible el texto constitutivo de la Constitución para Europa con la Constitución Española, el Tribunal Constitucional español hace una distinción que ha hecho correr muchísima tinta y sobre la que admito que se puede tener dudas, incluso su explicación es la primera vez que lo intento en público, ustedes si no se enteran de nada levantan una mano y yo intento repetir para intentar aclararlo. La base de la idea del Tribunal Constitucional es ¿qué dice el artículo 1.6? Que el derecho europeo primará sobre el derecho español. Pero miren ustedes, es que primacía no es igual que supremacía. Si yo ahora a cualquiera de ustedes les digo cuál es la diferencia entre primacía y supremacía, sé que les someto a una pregunta imposible porque a nosotros nos costó muchísimo trabajo entenderlo. Al final yo por lo menos creo haberlo entendido, con lo cual al menos hay una partidaria de la diferencia, pero dicho esto yo comprendo que es difícil la estructuración teórica. La primacía se mueve en el ámbito de la aplicación, mientras que la supremacía es siempre una supremacía jerárquica. por eso la constitución que es tiene supremacía porque para ser constitución tiene que tener supremacía la constitución española tiene supremacía y en principio la supremacía implica primacía, es decir, al ser superior jerárquicamente se aplica de forma primaria, es decir, con primacía, es que no me sale la palabra el derivado, se aplica con primacía, la supremacía implica pues la primacía, salvo, y aquí viene el truco, salvo que la propia norma suprema o que tiene supremacía diga que cede la aplicación que cede la primacía a otro ordenamiento y eso es dice el tribunal constitucional lo que hace el artículo 93 que antes le leía de la constitución cuando cede admite que se pueden ceder competencias de ejecución competencias constitucionales a un organismo internacional no sé si les queda medianamente claro veo caras que no sé cómo interpretar pero es que no sé si insistiendo lo voy a mejorar yo lo sé además que hay muchos autores que no lo han entendido en absoluto por tanto no se sientan acomplejados si no lo han entendido a la primera pero lo que le animo es a que lean esa declaración porque es una declaración que yo creo que es bonita y desde la perspectiva del derecho internacional es muy interesante la diferencia entre la supremacía de la constitución norma que jerárquicamente se sitúa por encima y que precisamente porque jerárquicamente está por encima puede decidir que en su aplicación ceda el paso a la primacía de otro ordenamiento jurídico al que le deja ejercer esas competencias que si no le corresponderían a ella por eso el tribunal dice en una frase que además siempre recuerdo procede de un gran constitucionalista como Pablo Pérez Tren porque fue su autor fue el que dijo es que en realidad el artículo 93 es como la bisagra entre el derecho español y el derecho europeo y la declaración lo señala así dice el artículo 93 es la bisagra que opera como bisagra mediante la cual la constitución da entrada a nuestro sistema constitucional a otros ordenamientos jurídicos como digo que la autoría es de Pablo Pérez Tren porque normalmente en las decisiones del tribunal todos somos anónimos nadie sabe a quién atribuir las verdades las bondades o las maldades del texto eso en parte nos blinda también a nosotros pero en este caso creo que es un acierto y por eso lo digo así y reconozco la autoría de Pablo menos problemas planteaban teóricamente los otros artículos sobre los que planteaba duda el gobierno todos los dos se refieren son muy largos muy difíciles de sintetizar y además creo que no merece la pena sintetizarlo y tengo la sospecha además de que ni siquiera el gobierno estaba muy seguro de que fuera necesario un pregunteamiento al respecto porque se refieren al alcance de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea a través del artículo 10.2 el tribunal constitucional ya antes de esta declaración venía inspirándose en la carta de derechos fundamentales que había sido adoptada en el año 2000 en el tratado de Niza y por tanto no nos planteaba ningún problema especial y de hecho en la declaración lo resolvemos yo creo diría si me permiten la expresión muy poco académica casi de Capón decimos esto es que realmente miren ustedes esto en un sentido anticipado y abstracto es difícil saber qué problemas puede plantear un convenio que una carta de derechos fundamentales que tampoco es tan distinta ni respecto del derecho constitucional interno español ni respecto del tratado de Roma del convenio europeo de derechos y libertades fundamentales y ahí el tribunal dice mire los mismos problemas que nos podrían plantear el derecho el tratado de Roma nos puede plantear este pero esto no es susceptible de una respuesta insisto anticipada y abstracta y por tanto no podemos decir que sea incompatible con la constitución española la práctica posterior ha demostrado que sí que se nos pueden plantear problemas actuales y concretos es decir ni anticipados ni abstractos como demuestra el caso Meloni y los problemas que hemos tenido respecto de esto ante con el tribunal de justicia de la unión europea pero ninguna respuesta absoluta hubieran impedido estos conflictos posteriores y bueno y ya en segundo lugar me voy a referir a otro tema que a mí personalmente me ocupó me preocupó entonces y sobre todo me preocupa ahora que es el tema de la justicia universal un tema en que el tribunal constitucional ha mantenido posiciones muy distintas y que se refieren en realidad y que se explican yo diría en realidad pensando en la legislación vigente en cada momento en el estado español es decir como saben si no lo saben yo se lo recuerdo la justicia universal significa que respecto determinados delitos que resultan y la expresión la repetimos todos pero es que es así especialmente odiosos a la comunidad internacional respecto de esos delitos da igual donde se cometan ni quien los cometa cualquier estado tiene derecho a perseguirlos ¿cuáles son estos delitos? pues miren el genocidio la violación del derecho humanitario bélico los crímenes contra la humanidad todo esto son delitos que se consideran que pueden ser perseguidos por cualquier estado si así lo desea si así lo decide ciertamente no se nos oculta a nadie que esto y menos a los alumnos de un máster como el que están ustedes cursando que esto puede plantear graves problemas de relaciones internacionales de hecho yo estoy convencida de que la reforma posterior de la ley española se debió a los problemas con China vamos a decirlo por su nombre porque es así bueno ¿qué pasaba con la jurisdicción universal? pues efectivamente la jurisdicción universal constituye una excepción al principio de territorialidad en materia en derecho penal internacional en principio quien juzga es los tribunales del estado en cuyo territorio se cometen los hechos delito penal en cuestión frente a eso nuestra ley orgánica del poder judicial bueno antes llega a una conclusión general que es el que estos delitos especialmente odiosos pueden ser perseguidos ante los tribunales españoles en cualquier caso es decir es una declaración absoluta de justicia universal en principio ¿cuáles son las vías para perseguir un delito internacional de estas características? por ejemplo en principio como les decía la territorialidad el estado en cuyo territorio se comete el delito juzga y castiga en su caso en segundo lugar cabe la existencia de tribunales penales internacionales ciertamente el problema es que están condicionados por el tratado que constituye al propio tribunal penal internacional en el caso del tribunal penal internacional al estatuto de Roma y les recuerdo que cuando se firma el estatuto de Roma no lo firman solo no lo firman tres estados pero vaya tres estados estados unidos israel y china por otra parte el estatuto no ha sido ratificado prácticamente por ninguna de las grandes potencias del consejo de seguridad de naciones unidas con lo cual pues sigue siendo una pesadilla para los tiranos pero una pesadilla que se les pasa con una alcancez me temo y que no tiene mayores consecuencias en algún caso alguna la tiene pero permitan que sea un poco escéptica al respecto bueno pues frente a estas vías iniciales que como les digo muchas veces fallan se alza justamente esa justicia universal de la que el tribunal constitucional dice algo que a mí me parece especialmente adecuado porque dice que es una fórmula que garantiza un espacio universal de jurisdicción con el objetivo de erradicar la impunidad respecto de la comisión de determinados crímenes particularmente odiosos para la humanidad por ser agresiones muy graves de los derechos humanos bien pues la justicia universal se recoge ya en 1949 nada menos que en los convenios de Ginebra sobre el derecho humanitario bélico pero a nivel interno a nivel de los estados solo la vieja Europa tan denostada tantas veces da ejemplo de recoger el principio de la justicia universal leo simplemente cuáles son los países que tienen en su legislación interna el principio de la justicia universal Alemania Austria Bélgica España Finlandia Francia Reino Unido Holanda Suecia Suiza en el continente africano al que yo sepa solo Senegal y en el continente americano que yo sepa Estados Unidos y Argentina nada más como ven no es un principio del que se pueda decir que podemos deducir una obligación para el estado de recogerlo en su ordenamiento interno lo que pasa es que el legislador español en 1985 lo recogió en sus términos más absolutos en el artículo 23.4 siempre tengo que mirar el número del artículo porque si no seguro que me equivoco bien pues el texto que ha sido modificada el texto de la ley orgánica del poder judicial ha sido modificado muchas veces hasta seis veces se mantiene prácticamente el mismo solo que le vamos añadiendo delitos porque al final en el derecho español declarábamos la justicia universal también respecto del terrorismo pero respecto de la trata de blancas respecto de la trata de órganos es decir que íbamos incorporando delitos en lugar de disminuyendo el concepto de justicia universal con eso nos convertíamos en uno de los países más decididamente defensores de la justicia universal pero llega el año 2014 y la ley orgánica 1 2014 pues lo que hace es recoger las excepciones a este principio de justicia universal que ya habían introducido el tribunal supremo y la audiencia nacional de España y que el tribunal constitucional en sentencias como la que les acabo de leer había dicho que eran contrarios al artículo 24 puesto que tergiversaban cambiaban la legislación interna de forma sobre competencia penal internacional de forma incompatible con lo que dispone el artículo 24 de la constitución y cuáles eran estos criterios pues el primer criterio la presencia en territorio español del presunto delincuente del autor de la persona perseguida evidentemente la presencia en España es un requisito insolayable para el enjuiciamiento y la eventual condena pero no como requisito de la competencia del tribunal a veces se puede hacer si no más daño casi tanto daño simplemente con llevar ante los tribunales denunciar poner de relieve la injusticia de la situación o lo arbitrario de un comportamiento eso creo que en España la prensa le llama la pena de banquillo bueno en este caso no hay banquillo pero hay los medios de comunicación que señalan que el tribunal considera que el señor Pinochet es un genocida o que el señor Putin es un genocida o que el señor Netanyahu es un genocida eso suele molestar mucho a los estados molestar tanto que las presiones internacionales a veces se hacen muy difíciles de soportar por otra parte también se exigía la nacionalidad española de las víctimas para que el tribunal español pudiera declararse competente me estoy refiriendo a antes de la reforma por el tribunal supremo o la existencia de intereses españoles en la defensa del tema claro hay el tribunal hasta en dos ocasiones en 2005 y 2007 dijo que esas eran interpretaciones contra el eje que introducían criterios correctores que ni siquiera implícitamente se pueden considerar presentes en la ley y que además son contrarios a la finalidad que inspira la institución haciéndola irreconocible y en esta circunstancia la ley 1 sí 1 2004 reforma el artículo de la ley orgánica del poder judicial el artículo 23 4 y recoge justamente los requisitos las correcciones los pequeños matices correctores que había recogido el tribunal supremo con anterioridad y que habían sido anulados por el tribunal constitucional y en esa situación por tanto después de la reforma se plantea un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional que en el año 2018 en su sentencia 140 pronuncia una sentencia de la que lo primero que hay que decir es que no supone un overruling sobre lo anterior y no lo supone porque lo anterior con anterioridad el tribunal no había establecido un sistema había declarado que el sistema que establecía la ley orgánica del poder judicial era compatible con la constitución pero no había establecido el sistema que establecía la ley orgánica del poder judicial por tanto no hay un overruling la propia sentencia dice es la primera vez que el tribunal se pronuncia sobre si existe un deber constitucional de incorporar la justicia universal en el en el derecho interno español bueno ya no estaba presente yo en las discusiones de esta sentencia yo dejé el tribunal en el 2012 pero en el 2018 el tribunal dice que es claro que la constitución no contiene ningún pronunciamiento sobre la justicia universal y que el derecho internacional pues no está nada claro porque miren ustedes sobre casi 190 o más de 190 estados tenemos una decena de estados que los recogen luego el derecho internacional permite recoger el principio de justicia universal pero no obliga a los estados a imponer un principio de justicia universal y el tribunal reconoce algo que tenemos que reconocer todos los demócratas que el legislador del presente no está atado por el legislador del pasado y que el legislador del presente puede cambiar la legislación del pasado incluso si es una una reforma que podríamos llamar peyorativa o contraria a los intereses y los principios que te parecen defendibles desde la óptica internacional en cuanto a los eventuales límites impuestos por los tratados aquí el tribunal en un fundamento jurídico el fundamento jurídico 6 que en mi opinión es muy discutible lo único que hace es recoger la doctrina sobre el artículo 10.2 y decir que cualquier análisis de compatibilidad se dirimirá en términos de legalidad ordinaria y selección del derecho aplicable en un primer término y no en clave de contradicción con el artículo 96 es lo que les decía al principio que era una doctrina tradicional pero en este caso llevado a sus últimas consecuencias entiendo espero que en un primer término deje abierta la puerta a un juicio de constitucionalidad a la luz de lo dispuesto por los tratados en temas que son especialmente sensibles una palabra todavía sobre este artículo sobre esta ley 1.2014 que es que hizo borrón y cuenta nueva sobre los procedimientos abiertos contra líderes sobre todo en Guatemala de Guatemala y China y que dice la disposición transitoria dice que las causas que en el momento de entrada en vigor de la ley estén en tramitación quedarán sobreseídas claro es una disposición que resulta difícil que es que la ley sobreseídas las causas que están pendientes ante los tribunales ordinarios y el tribunal se invocaba por el grupo de de miembros del partido socialista de diputados que plantearon el tema que esto iba contra el artículo 117 que es la exclusividad en el ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces y el tribunal dice miren ustedes que del ejercicio del principio de exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional no se puede inferir la existencia de una prohibición al legislador que condicione su libertad de configuración o que se traduzca en la cristalización del ordenamiento por otra parte en temas procesales tempus regit actuere y es correcto es acorde con la constitución el que sobresean los procesos abiertos de acuerdo con una legislación que ya no está en bigote bueno y para un internacionalista entre los que me cuento la sentencia puede resultar decepcionante pero yo antes de formular una crítica más severa les pido que reflexionemos todos si nuestra posición no se sitúa en un plano teórico del eje ferenda ajeno a la justicia internacional y ya voy concluyendo no quiero seguir abusando de su presencia y solo explicarles una razón adicional por la que he elegido estos dos temas para hablar de mi experiencia con el derecho internacional en el en mi vida en el tribunal constitucional y es que creo que encierran para mi encerraron una clara lección para todo profesor universitario que tiene que aprender que cuando accede al tribunal constitucional no a nadie le ha dado luz verde para publicar sus opiniones científicas en el boletín oficial del estado que para eso están las revistas especializadas y que se trata de poner al servicio del tribunal los conocimientos que puede aportar abriéndose a modular las propias convicciones en un mejor en un fiel en una fiel interpretación de la constitución adaptada al orden internacional el último ejemplo elegido el de la justicia internacional pone además de relieve que la doctrina constitucional se puede entender de forma distinta según la distinta sensibilidad de los miembros del tribunal y que aceptarlo no resulta fácil pero es que la constitución permite la existencia de opiniones muy diversas que la constitución no tiene solo una lectura que la constitución tiene muchas lecturas y que hemos de ser capaces de hacer lecturas variadas de un texto que está llamado a evolucionar con la propia sociedad yo comprendo que eso no es nada fácil y que las descalificaciones del tribunal constitucional estén estén al cabo del día que se les acuse de estar politizado cuando no directamente de su sumisión al poder pero en fin creo que por encima de todo ello hay que insistir en la importancia que tiene el tribunal en defensa de la constitución como marco normativo de nuestro estado social y democrático de derechos y perdonen porque he pasado de los tres cuartos de hora muchas gracias muchísimas gracias profesora Pérez Vera por esta auténtica lección magistral a nosotros el tiempo se nos ha pasado volando así que si no es porque lo dice realmente no somos conscientes de que haya sido así decía ella que daba un salto atrás con la tecnología yo creo que ha dado un salto adelante con la capacidad positiva sistemática y con la capacidad comunicativa o sea hay que felicitar por esta gran lección magistral y abrir a los presentes la oportunidad de formular alguna pregunta incluidos los miembros de la mesa si lo tienen a bien abusando un poco de estar en la mesa bueno felicidades bueno felicidades muchas gracias ahora renovada y duplicada después de escucharla me gustaría plantear un tema al hilo de la declaración 1 barra 2004 y al hilo de una actualidad que es rabiosa y permítanme que lo plantee en esos términos pues claro lo que se viene a dar a entender es que la primacía del derecho comunitario está consagrada y está de alguna forma implícita en el artículo 93 y que por tanto no hace falta un reconocimiento formal al hilo de la última reforma enmiendas presiones polémicas etcétera el hecho no sé doña Lisa si el hecho de que no se reconozca en la legislación española expresamente que cuando un juez interno plantea una cuestión prejudicial se debe suspender el proceso principal no es óbice porque la jurisprudencia comunitaria es bien clara a este respecto y la jurisprudencia y la normativa europea solo serviría para reiterar aunque nos quedaríamos más tranquilos con que se dijera la verdad no sé si me permite formular me gustaría mucho conocer su opinión en la medida en que considere que siendo un tema políticamente sensible pero entendemos que la primacía del derecho comunitario está consagrada reconocida yo de eso estoy convencida es más y el otro día como es verdad que es un tema que está en la prensa estuve como se dice revisando y recordando mis conocimientos de derecho comunitario y no tengo ninguna duda al respecto yo en mi opinión el derecho comunitario prima y no es necesario nada más porque está claro en los textos comunitarios y está claro en las obligaciones asumidas por España en esos textos comunitarios en el ámbito de su aplicación como ha explicado como bien con la diferencia entre supremacía y supremacía efectivamente yo sinceramente lo tengo bastante claro gracias en primer lugar sería agradecerle el haber compartido con nosotros su trayectoria impecable por supuesto académica y jurídica y la cuestión que me gustaría plantearle es respecto a la europeización de la constitución que comentó al principio de la ponencia entiendo perfectamente la necesidad o la importancia de haberlo hecho lo mejor en su momento previo de los inicios de la democracia en España pero me gustaría preguntarle concretamente a día de hoy año 2024 que bajo mi punto de vista por lo menos considero que España está muy integrada en las comunidades europeas ¿cuál considera usted que es la principal ventaja o ventaja de esa europeización de la constitución a día de hoy? a día de hoy está encendido a día de hoy la gran ventaja sería el evitar el que se planteen problemas como lo que nos acaba de plantear el profesor es decir las dudas posibles sobre la primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional yo creo que está claro en los textos y en la propia constitución española pero no sólo sería interesante tener y discutir previamente yo no tengo la fórmula para hacerlo el consejo de estado cuando se pronunció al respecto dio algunas ideas pero el propio consejo de estado era consciente de que era un tema que tenía que ser objeto de debate dentro de las cortes de una posible reforma constitucional de las consecuencias adestras de hacia afuera de 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 la implicación de España de de la penetración de España en el proceso europeo y también de las consecuencias dentro de de la propia España porque piense que según el derecho europeo nuestros jueces cuando aplican derechos europeos son jueces comunitarios actúan como una una primera como una primera instancia del del derecho comunitario los de los jueces españoles el que esto quedara claro dentro de la propia constitución española yo creo que sería muy interesante y sobre otros tratados por ejemplo en materia de relaciones internacionales yo creo que sería interesantísimo puesto que si vamos por lo menos íbamos hasta que yo dejé de ocuparme de estos asuntos hace unos cuantos años íbamos camino de una integración política europea que ahora yo la veo no la veo en peligro la veo en peligro en el sentido de que no creo que se vaya a realizar de forma inminente a la larga habrá integración política europea pero muy a la larga porque a medida que se van aumentando el número de estados miembros se va disminuyendo la tensión que mantenía unidos no era lo mismo mantener un grupo de 8 estados miembros mantener un grupo de 12 estados miembros que mantener un grupo de 27 estados miembros que además siguen proliferando comprendo las razones que llevan a la ampliación pero al mismo tiempo que se amplía se hace menos intensa la unión ahora si esa unión política sigue adelante habrá problemas de relaciones internacionales que inevitablemente deberían de verse reflejadas en la constitución para que no hubiera problemas de posibles interpretaciones es decir cuando simplemente mire yo durante muchos años he sido representante de España en la conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado durante un tiempo cada uno de los estados miembros de la Unión Europea era un estado miembro ahora además de nosotros está la Unión Europea y la Unión Europea con lo cual si vas como representante de España además de tener las reuniones con todos los demás tienes que tener una reunión más pequeñita con los representantes de la Unión Europea para que cuando hable la Unión Europea hable en nombre de todos de todos nosotros pero cuando se trata de ratificar un tratado internacional España ahora mismo tiene que ratificar los tratados que han sido ratificados por la Unión Europea como le diría una estructura en pirámide que hace que se hayan vuelto actos obligados actos que hasta ahora eran absolutamente soberanos e independientes sería conveniente que todo eso estuviera contemplado como se hace en la Constitución y ahora mismo solo tenemos ese artículo 93 una bisagra muy bonita que nos permite dar entrada al derecho europeo pero pero que que no sabemos primero cómo entra qué consecuencias tiene una vez que ha entrado y cuáles son las relaciones respecto de terceros países sobre todo yo creo que sigue siendo interesante europezar nuestra Constitución ahora pues si no hay ninguna intervención más concluyo pues casi como empezaba manifestando el orgullo y la alegría de esta universidad de esta facultad de derecho por haber disfrutado hoy de las palabras del saber de la experiencia de la que ha sido la primera docente la primera mujer docente de esta facultad de derecho de la Universidad de Granada la primera catedrática en España de su disciplina la primera rectora de la Universidad de Granada muchas gracias a los profesores y al coordinador del máster de alto estudio internacional y europeo muchas gracias al director del departamento muchas gracias señor decano y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia muchas gracias